Garantía efectiva de los derechos de las personas con Discapacidad En España uno de cada cinco hogares lo compone algún miembro con discapacidad. Los derechos de las personas con discapacidad han de ser contemplados de manera transversal en todas las etapas de la vida y en todos los ámbitos legislativos, empezando por la propia Constitución Española. Una sociedad abierta e inclusiva es aquella que suprime las barreras que impiden el acceso a estos derechos. La accesibilidad universal, física, sensorial y cognitiva, es el principio imprescindible para hacer realidad una sociedad exenta de esas barreras, y ha de estar siempre presente en el diseño de cualquier bien, servicio, producto o espacio. Sin accesibilidad universal nunca consagraremos una sociedad en igualdad de oportunidades y libre de discriminación. Los importantes logros alcanzados en nuestro país en materia de discapacidad, con múltiples avances normativos desde 2018, son debidos en parte al trabajo de la sociedad civil organizada en torno a la discapacidad. No podemos perder este valor social, siendo necesario el compromiso firme del Gobierno de España con el sostenimiento de este imprescindible tejido social. La acción del Gobierno ha centrado sus esfuerzos en proteger y asegurar el goce pleno de los derechos humanos de las personas con discapacidad, con atención especial sobre los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. Ha promovido el respeto de su dignidad, en cumplimiento de lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y las Recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque V. Barra diagonal 186. Se ha promulgado la Ley Orgánica de Modificación del Código Penal para la Erradicación de la Esterilización, forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, y la ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Estas normas se unen a la aprobación en 2018 de la modificación del régimen electoral general, que garantizó el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad. Hemos aprobado la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030, concebida como una hoja de ruta para que las administraciones contribuyan a hacer efectivos los derechos humanos de las personas con discapacidad y de sus familias, y alineada con Estrategia Europea sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030. Y hemos promovido la normativa necesaria que permitirá actualizar y mejorar el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. El proyecto socialista está plenamente comprometido con la accesibilidad universal y la implantación de forma efectiva del diseño para todos. Entre las inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, se encuentra el Plan España-País Accesible. El PSOE se compromete a fomentar la transversalidad de las políticas de atención a las personas con discapacidad con la presencia de la inclusión y accesibilidad en todas las políticas. Cominar la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, para reforzar la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad en España y acabar con la terminología que no respeta la dignidad de las personas con discapacidad. La atención temprana. Aprobaremos, en colaboración con las CCAA, un marco común de atención temprana como servicio preventivo de posibles trastornos de desarrollo en niños y niñas entre 0 y 6 años, reconociendo por ley del derecho subjetivo a la atención temprana para todos los niños y las niñas y sus familias con apoyo expreso a las familias con menores con trastorno del espectro del autismo. Plan de Recuperación de Educación Inclusiva, la LOMLOE, alineada con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, impulsa la Educación Inclusiva de Calidad en colaboración con los Centros de Educación Especial. Aseguraremos que los centros educativos cuenten con los recursos necesarios con el fin de atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque V Barra Diagonal 187 Accesibilidad Universal Lo que es bueno para la discapacidad, también lo es para la sociedad. Una sociedad inclusiva, abierta, solidaria y accesible universalmente solo se consigue suprimiendo las barreras físicas, sensoriales y cognitivas que impiden la participación plena de la ciudadanía independientemente de su edad, de sus capacidades o de su situación particular. Perseguiremos el cumplimiento real de los mandatos legales vigentes que fijaban como límite temporal el año 2.017 para que todos los entornos, productos, bienes, servicios, procesos y procedimientos sean universalmente accesibles. Crearemos el Fondo Estatal para la Accesibilidad Universal y fomentaremos la edición de información y materiales en formato de fácil lectura, con especial atención a documentos de relevancia para la calidad de vida de las personas con discapacidad. Inclusión Laboral Reformaremos, actualizaremos y mejoraremos la normativa que regula el empleo de las personas con discapacidad, en base a las propuestas realizadas por el Libro Blanco de Empleo y Discapacidad. Inclusión Laboral La inactividad forzosa y el desempleo siguen siendo muy elevados entre las personas con discapacidad, lo que genera pobreza, exclusión social y falta de autonomía económica. El modelo legal actual de impulso al empleo tiene más de 30 años y ha quedado obsoleto en buena parte. Llevaremos a cabo un nuevo marco legal de inclusión laboral de personas con discapacidad basado en la activación, los apoyos, la acción positiva para las discapacidades más excluidas y con más dificultades de inserción laboral, teniendo siempre presente la perspectiva de género. Vida independiente La Ley 39-2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia aborda el derecho a la autonomía personal de las personas con discapacidad física, sensorial, psicosocial o intelectual. Daremos más protagonismo a la asistencia personal para el desarrollo de una vida autónoma y mejoraremos la teleasistencia avanzada y accesible. IDI en el campo de la accesibilidad Inversión en proyectos de investigación a través, entre otras herramientas, de un nuevo centro estatal de accesibilidad cognitiva. Fortalecimiento del tercer sector de la discapacidad La participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad y de sus familias en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas oficiales que se desarrollan en la esfera de las personas con discapacidad es esencial para diseñar las mejores intervenciones públicas. Favoreceremos la sostenibilidad y eficacia de las entidades para seguir desarrollando una actividad vital en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Madrid 7 de julio de 2023 Bloque V Barra diagonal 188 Reforzar y formar a profesionales de los servicios sociales municipales para realizar la valoración y diagnóstico del tipo de apoyos o, así como para la asistencia a personas adultas en el ejercicio de su capacidad jurídica, dando cumplimiento a la Ley 8 barra 2021. La inclusión digital La imparable transformación digital que se está produciendo en nuestro país con el impulso del gobierno quiere poner a las personas en el centro, haciendo de la alfabetización digital de la ciudadanía un requisito esencial. La España digital es una oportunidad para todos y todas, y por eso dentro de la Agenda España Digital 2026 el Plan Nacional de Competencias Digitales, moviliza miles de millones de euros. La formación en competencias digitales y el acceso a las infraestructuras necesarias para la inclusión digital, son objetivos de nuestra acción colectiva. La transición digital debe ser inclusiva. Pese a ello, Según el INE uno de cada tres hogares con una renta inferior a 900 euros no tiene acceso a Internet. Entre los hogares que ingresan menos de 900 euros, los porcentajes son del 67,3% en acceso fijo y del 21,8%, solo mediante el móvil. El 60,9% de los usuarios de Internet declaran haber tenido algún problema con la administración electrónica, como el uso del sitio web o la firma electrónica. Además, según el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, el 60% de los desconectados son mujeres. Y el 29% reside en las poblaciones menos habitadas, por un 10% de los que viven en capitales de provincia, tres veces más. 4,2 millones de personas de entre 10 y 100 años nunca han entrado en Internet, lo que supone casi un 10% de la población total española. La edad se constituye como el factor más determinante a la hora de identificar la brecha digital que sufre nuestro país. Así, el rango que aglutina a personas entre los 75 y los 84 años concita al 40 por, 100 de las y los excluidos digitales, y un 95% del total de las personas que nunca han accedido a Internet superan los 50 y 5 años. Los y las socialistas combatiremos la exclusión digital en todas sus formas. La denominada brecha digital afecta a muchos colectivos por cuestiones económicas, geográficas, de sexo, de edad o culturales, y está impidiendo de forma creciente el acceso a derechos básicos de ciudadanía. Por eso, estudiaremos las necesidades específicas con el objetivo de establecer planes de acción para combatir la exclusión digital en todas sus formas, tanto de capacitación como de acceso. Además, examinaremos y adaptaremos la tramitación electrónica que desde la administración se ponen a disposición de la ciudadanía, para que sea accesible a todas las personas independientemente de su condición física y edad. Nos comprometemos a Madrid 7 de julio de 2023 Bloque V Barra Diagonal 189 Continuar con la expansión de redes de telecomunicaciones, los bonos sociales digitales, el kit digital empresarial y el Plan Nacional de Competencias Digitales, intensificando las sinergias entre todos ellos y coordinando la transversalidad que supone la inclusión digital, en todas las políticas. Poner en marcha servicios de capacitación digital para colectivos en la riesgo de exclusión digital, en colaboración con las administraciones autonómicas, locales y el tercer sector de acción social. Crear el Observatorio de la Inclusión Digital, con la participación de todos los actores implicados que detecten necesidades y propongan mejoras para reducir la brecha digital. Garantizar el derecho a una buena administración accesible para toda la ciudadanía, ya sea presencial o electrónica, simplificando trámites, agilizando procedimientos y realizándose en condiciones de igualdad, participación y transparencia. Las situaciones de soledad y su repercusión en el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. La soledad no deseada es un problema global que puede afectar a personas diversas de cualquier edad. Sexo y origen, un cambio de residencia, la pérdida de un ser querido, la no aceptación entre el grupo de iguales, la pérdida del empleo o de ingresos, la falta de círculos y redes familiares y comunitarias. Situaciones de violencia o discriminación son algunas circunstancias que pueden desencadenar la soledad no deseada. Afecta especialmente a mujeres mayores y a jóvenes, y condiciona el bienestar social y emocional, vinculándose con hábitos poco saludables, con una percepción de inseguridad, y con el deterioro de las relaciones sociales, la salud física y la mental. Los y las socialistas afrontaremos el reto de la soledad no deseada desde una perspectiva de ciclo de vida. Pulsaremos políticas para abordar el problema de la soledad no deseada a través de una estrategia nacional, que coordine acciones y promueva el reconocimiento de este problema social como una de las grandes asignaturas de protección de la que deben ocuparse nuestras administraciones públicas. Para ello, profundizaremos en la cuantificación y conocimiento que nos lleve al diseño de acciones concretas, así como la implicación de los profesionales del ámbito social y de toda la sociedad para generar vínculos, solidarios y comunitarios que promuevan una sociedad inclusiva y cuidadora. Madrid 7 de julio de 2023